y como le hiciste con la máquina esta se trabaja con barrenos así es ahora, ahora es moderno y también es muy bien y como le hiciste el hilo de la pincelada le echaste la pincelada que estaba aquí vamos que llamo y esa luz, para que la usas? para ver para ver los colores y la otra vez y la otra vez y la otra vez . . , Gracias por ver el video.